La iglesia Centro de Alabanza Oasis fue fundada el 25 de agosto de 1997 por el apóstol y profeta Gustavo Alonso Páez Marchand en la ciudad de Bogotá, Colombia junto con su hijo, pastor y profeta, Ferney Páez Veo que Dios te está abriendo una puerta con un negocio y veo como una tierra Es una tierra y veo barro ¿Qué fabricas? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? ¿Qué es tu trabajo? ¿Y qué? Para varias compañías como subcontratista y contratista Yo no escribí Texas porque se me estaban cruzando los cables Pero cuando yo escribo está mejor Veo Centroamérica Veo una isla Yo veo que Dios va a hacer cosas sobrenaturales Veo milagros que van a suceder en Dominicana ¿El de dónde viene? ¿De dónde viene? De Filadelfia ¿Pero cómo? Pero soy dominicano Pero eres dominicano Es dominicano Ministerios que han bendecido la vida de miles de personas A nivel de Colombia y del mundo entero Gustavo Alonso Párez Nacido el 31 de diciembre de 1965 en Chiquinquirá, Boyacá Hombre que durante su vida y duros procesos entendió su propósito Apóstol esta es una oportunidad bonita para agradecerle a Dios por su vida Decirle que estamos dispuestos a pelear hombro a hombro por la visión que Dios ha puesto en su vida Sabemos que usted es el hombre de Dios Nos alegramos de estar en esta oportunidad compartiendo con usted Apóstol, en este día sé que es muy especial para su vida Le bendecimos Declaramos cosas preciosas para su vida, para su casa Creemos que ha sido una bendición estar con usted Lo consideramos nuestro padre espiritual De la mano con usted y lógicamente de la mano de Dios Alcanzar las metas que nos hemos propuesto Le bendecimos Deseamos que pase un día muy feliz Y que cuente con nosotros para todas las cosas que demanda el reino Es doctor en Teología y Exposición Bíblica Egresado en la Universidad de California Conferencista Nacional e Internacional en Liderazgo y Problemática Social Concejal para el periodo 2004-2011 Y fue también candidato para la Alcaldía de Bogotá Apóstol, le bendigo en este su día Quiero aprovechar este momento para darle las gracias por todo lo que usted ha hecho Por mí, por mi esposa, por mis hijos, por esa transferencia de lo apostólico y profético Que ha bendecido mi vida Lo quiero mucho, lo amo, sabe que cuenta conmigo Mi apóstol, usted es nuestro papá espiritual Le amamos, le amo y gracias por todo lo que nos ha enseñado, nos ha transferido Le bendecimos y un abrazo gigante Durante su ministerio ha escrito varios libros Entre ellos, La Palabra que vence la derrota Autoridad bajo autoridad Visión, poder y reino Vencedor Y su actual obra literaria Doce fuentes proféticas Libro donde aprende a pelear día a día la batalla de la fe Como ungido de Dios Estableciendo conexiones con propósito Que llevan a quien lo lee A un nivel que Dios ha determinado para su vida Quiero agradecerte por todo tu apoyo Porque lo que soy, lo que somos Te lo debemos a Dios primeramente y después a ti Apóstol, aprovechamos este instante para agradecerle Todo este tiempo Hace ocho años, para ser específico 10 de mayo del 2004 Usted me entregó una palabra y me dijo Que una palabra transformaba a un ser humano Y un ser humano transformaba su entorno social Han pasado ocho años Y le agradezco Usted es mi padre, lo quiero mucho Y gracias por enseñarme a amar esta visión ¡Feliz día! Su formación ministerial ha sido de instrumento para que Dios establezca en su pueblo Una mentalidad de gobiernos No solo en el área espiritual Sino también en un área social, económica y política Dios te ha colocado en nuestro camino Y ha sido nuestra inspiración Pero también es un reto En la forma como Dios te está usando Es un reto para nosotros Yo quiero desde este momento Yo quiero agradecer Una vez al año Una vez al año aparentemente Pero quiero decirte de todo mi corazón Que sabes que te amo Que soy tu hija Y que puedes contar conmigo 100% Todos los días de tu vida Gracias por haberme entregado tu paternidad Por ser mi padre Por impartir todo lo que has entregado a mi vida Todo lo que me has regalado Lo mejor que tengo en mi vida Y lo que soy hoy Te lo debo a ti Y por eso no voy a defraudar Todo lo que has depositado en mi vida Te amo con todo mi corazón Este es un saludo más que para mi apóstol Para mi hermano, mi papá Para esa persona que Dios ha colocado en mi vida Para direccionarme Lo amo mucho apóstol Bendigo el ministerio que Dios le ha dado Gracias, gracias por ser la persona Que es la bendición en todas las áreas de mi vida Un abrazo y lo quiero mucho Mi apóstol querido Te bendigo en este día Que tremenda bendición Como me hubiera gustado Haber estado aquí hoy viernes Y ser partícipe de esta celebración tan preciosa Que te tienen tus hijos Que yo cada vez que vengo aquí recibo Percibo el amor que te tienen Y además de ello Tú sabes que Bueno, yo no quiero que los demás amigos míos en el mundo Se pongan celosos Pero la voy a tener que tirar La voy a tener que decir Yo creo que Se me hace difícil pensar en otra persona en el mundo Que yo aprecio Que yo aprecio más que tú Y que ame tanto como te amo a ti Tú lo sabes Te lo he dicho muchas veces Y es para mí Un honor ser tu amigo Y estar contigo Yo te bendigo en este día Decretando que todo lo que el Señor ha estado profetizando en estos últimos tiempos De un tiempo de renovación De un tiempo de bendición en las cosas De incremento Sea manifiesto pero con aceleración Que los procesos sean acelerados Y que toda la bendición del cielo te venga Porque algo aprendí yo Que una cosa es que el Señor nos dé Todos los días Cada día el pan Pero otra cosa es que nos dé hoy El pan de todos los días Así que yo decreto que en un día Todas las cuestiones Van a ser manifiestas sobre tu vida Y las bendiciones y palabras proféticas Yo te bendigo Este es tu año Que bendición Y que te esté celebrando esto Apóstol En este día y en esta noche tan especial Queremos honrarle Queremos recordarle que lo amamos Que cuenta con nosotros Y que deseamos que en su vida recaigan muchísimas bendiciones Bueno, Tabito lo amamos mucho Usted sabe que cuenta Y ha contado con nosotros siempre Y hay una frase que usted marcó en esta generación Y es que la presencia de nubes No indican la ausencia de sol Como la presencia de problemas y dificultades No indican la ausencia de Dios en nuestra vida Este tiempo ha sido un tiempo de muchos procesos Pero que al final hemos tenido la victoria Lo amamos mucho Y feliz, feliz día Que este es un gran homenaje para usted Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!